¿Qué es la Fundación VivoSano? 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 Lo estamos convirtiendo en algo que lo ponemos en manos de los médicos, de los médicos que sabemos es tratar enfermedades, curar procesos, tratar a los cuerpos de las personas. No sabemos mucho de sus almas, ni de su psique, ni de sus emociones, ni de su espíritu, ni de sus ambientes. De eso no nos han enseñado mucho ni nos metemos por ahí. Pero cuando la enfermedad deja de tener importancia, siempre hay una persona, como decía Paula, que merece ser atendida. Esa persona tiene unas necesidades humanas, personales, sociales, emocionales, de adaptación al proceso. Y eso, debo decir que en el sistema sanitario, afortunadamente, algunos profesionales nos hemos preocupado de intentar entender y atender ese proceso y hemos construido los cuidados paliativos que llevamos más de 25 años en España, algunos. Yo me salí de la oncología porque pensé que era más interesante tratar personas que tratar tumores. Y, sobre todo, que en este ámbito, del final de la vida, había mucho por aprender que me parecía apasionante y que me han enseñado los profesores que son los propios enfermos a los que he cuidado. Mira, en cuidados paliativos tenemos la ventaja de que trabajamos en un entorno donde se caen todas las tonterías. Todo es verdad. Ahí, como dice el poeta, dice, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades. Aquí tenemos el privilegio de estar en un entorno donde ves la realidad y la autenticidad, lo que es importante en la vida. Y, entonces, aquí, yo os diría de forma resumida, ¿qué he aprendido en estos 20 años cuidando cientos de personas al final? Pues, mira, primero tienes que acercarte con una actitud de curiosidad, de interés, de no miedo. Porque el miedo es una emoción interesante que te protege de las amenazas, pero no te permite entender lo que está pasando. El miedo te hace huir y luchar o… No, el curiosidad cuando tú… Todos tienes un cierto miedo, pero cuando tú eres capaz de domesticarlo, de pasar por encima para acercarte y ver qué pasa, puedes aprender muchas cosas. Yo os voy a resumir rápidamente lo que yo he aprendido en estos años. Mirad, morir es normal. Lo ocurre a todo el mundo. No es una enfermedad, lo he dicho antes. No hay que medicalizar eso. Hay que controlar los síntomas que pueden haber detrás del paciente. Pero la gente, el morir en sí no duele. Otra de las cosas, morir no duele. Puede doer la enfermedad subyacente. Pero el proceso de morir en sí está muy bien organizado, está bellamente organizado. Es muy interesante intentar acercarte a entender cómo funciona la desconexión de la corteza cerebral, cómo se va desconectando el paciente. Ese es un proceso bellamente organizado. Igual que el nacer, está bien estructurado. Es verdad que hay unos momentos de distrés y no es fácil ni nacer ni morir. Pero el complicarlo más, intentar contenerlo, intentar evitarlo, lo que hace es alargarlo, alargar el sufrimiento y impedirte ver las cosas como son y aprender de la realidad. Creo que lo que he aprendido también es que morir bien es de vital importancia. Porque cuando mueres bien, dejas un buen legado a los que quedan. Si tú te mueres tranquilo, con coraje y con confianza, los que están ahí aprenden muchísimo. La gente aprende de la muerte no por lo que leen los libros, sino cómo ve morir a los suyos. Y cuando tú te vas en paz, con serenidad, dejas un legado a tus hijos. De que eso es muy importante, prepararte bien para eso. Y después otra cosa, cuando tú te preparas bien y lo ves y lo entiendes, y sabes que esto no es más que un traspaso, que el miedo que añadimos es desde nuestra ignorancia, pues te puedes ir sabiendo que esto es probablemente el viaje más apasionante de vuestra vida. Y para el que no nos hemos preparado, porque no ha habido mapas. Pero ¿por qué no nos hemos preparado? Porque nuestro miedo ha sido el que ha avanzado la ignorancia sobre este entorno. Actualmente, desde hace poco tiempo, empieza a haber gente desde una perspectiva académica, como decíamos otro día en la Fundación Biprosano, en una charla que tuvimos allí para hablar de la muerte como transición, donde hay un interés académico creciente para dotar de información empírica, no documentada de cómo funciona exactamente este proceso. Porque cuando tú lo entiendes, puedes atenderlo mucho mejor. Entonces, yo como médico, como oncólogo, os puedo decir que mi experiencia, mis 35 años, era decir, está en agonía, pues ya me llamarán cuando haya muerto, porque ahora qué hago yo allí, ya firmaré el certificado después cuando acabe. Me he perdido la parte más interesante de la película muchos años, por no tener lo que hay que tener para acercarse ahí, a atender y a ver cómo eso es un alumbramiento. Y un alumbramiento, no sé si habéis visto nacer a alguien alguna vez, pero es una pasada. ¿Sabéis de qué os estoy hablando? No tiene palabras, es una experiencia luminosa, experiencia trascendente. Dices, guau, ¿de dónde has salido? ¿Qué pasada? ¿Qué bien huele? Bien, os aseguro que cuando eres capaz de ver esa forma de desencarnarte igual, no es de menor categoría la experiencia. Entonces, eso es lo que yo he aprendido, que los enfermos se pueden ir con mucha paz, con mucha confianza, porque al final también aprendes otra cosa. Que voy a decir algo que puede parecer inconveniente, pero a mi edad y con este currículum ya puedo decir lo que me dé la gana. Le dice José María, este título al final de la vida a mí no me gusta nada, porque da por supuesto que la vida tiene final, cosa que no está demostrado. Lo único que tiene final es tu pequeña biografía, cariño. Y cuando tú te vayas, procura irte bien, pero la vida va a seguir, aunque... O sea, el final de la vida esto es una traducción del yankee, end of life. Eso me parece un poco soberbio, ¿no? La vida no se acaba. Y eso es una buena noticia, porque ni en este, ni aquí, ni en otro sitio, ¿no? Bueno, yo creo que en ese momento podríamos decir ¿qué necesita alguien que se tiene que ir? Y documentándonos un poco y viendo, buscando la biografía, hace falta tener un buen control de los síntomas. Esto es fundamental. Que la carrocería no moleste. Eso los médicos sabemos hacerlo muy bien. Los cuidados paliativos, lo primero que desarrolla es un buen control de síntomas, ¿no? Pero también, esto, os voy a decir, está descrito por los propios pacientes en un estudio hecho, ya he publicado en JAMA, por Singera, hace algunos años, sobre qué es lo que pide la gente para irse. Pues evitar una prolongación inadecuada del proceso. Por favor, no me hagan demasiadas cosas. No me alarguen. O sea, decía Begoña Román, una bioeticista amiga, filósofa, Enric, antes nos moríamos más jóvenes y a la primera. Y ahora nos morimos más tarde y después de varios intentos. Claro, está bien que intentemos salvar a la gente, pero cuando ese intento se hace muy largo y lo estás conteniendo, porque técnicamente se pueden hacer maravillas para mantener la vida. Pero eso es vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, muchas veces los ciudadanos, si no tuvieran miedo y fueran capaces de gestionar bien su propia, el tiempo que tienen, serían capaces de negociar de tú a tú con los médicos. Y a los médicos se les quitaría una responsabilidad que nos hace sentir muy mal. Porque los médicos, cuando nos hacen sentir como si fuéramos dioses y alguno se lo cree, entonces entramos en un lío, porque ahí estás destinado a hacer el ridículo. Pero se pasa muy mal cuando yo te doy todo, por favor, que no se muera. ¿Y qué voy a hacer yo para que no se muera? Pues vamos a seguir haciendo cosas. Pues eso es un lío. Montamos un quilombo, dicen en Argentina. Porque, claro, yo no me quiero morir, tú eres responsable de tenerme que salvar, y ahí se monta un lío. No. Cuando las cosas se ven como son, las aceptan, entonces el proceso pasa fundamentalmente por aceptar la realidad y conocer la realidad. Los médicos tienen una responsabilidad muy importante en ser muy honestos en la comunicación pronóstica para ajustar las posibilidades que tienen los enfermos y no mentir. Pero, esta mañana en la rueda de prensa, la periodista decía, ¿cuándo se debe decir o no debe decir? Mira, en el New England, que es una revista bastante prestigiosa, había un estudio sobre pacientes con cáncer, con metástasis diseminada, o sea, enfermos que ya tenían, con cáncer de pulmón y cáncer de colon, son enfermos incurables, con una expectativa de vida de meses aproximadamente, o pocos años en todo caso. Antes les preguntaba a los pacientes que estaban recibiendo tratamiento, si ellos sabían por qué estaban recibiendo este tratamiento. Más de la mitad de los pacientes dijeron que ellos sabían que este tratamiento era para curarse. El New England, que es esa revista, dedicó una editorial a los oncólogos, diciéndoles, oiga, ustedes puede que lo hayan explicado, pero ellos no lo han entendido. O sea, cuando las mentiras son el común denominador, el paraguas que cubre toda la asistencia sanitaria, y todos formamos parte de una mentira, así no se puede trabajar. Porque lo que estamos haciendo es, sí, consumir fármacos, hacer ensayos, producir expectativas irreales, y sobre todo, lo que me parece muy importante, robarle lo más sagrado que tiene la persona, que es el tiempo necesario para ajustarse a la despedida. Porque yo, como paliativista, también mi experiencia ha sido recibir un 14 o un 15% de pacientes, de los 350 pacientes que llegan a mi unidad cada año, duran exactamente 48 horas. Eso significa que llegan los pacientes cuando están muy al final. Así no se puede hacer casi nada. Cuando este paciente ha tenido meses para ser informado, ¿por qué? Porque mandar a paliativo significa hablar de la muerte. Y como la muerte es algo que no queremos, pues así nos morimos de mal por no querer afrontar la realidad. Mira, las necesidades de la persona en este momento, decía, yo creo que las personas necesitan mantener su máxima autonomía en estos momentos, ser capaces de tomar sus decisiones, decidir dónde quieren estar, con quién quieren vivir los últimos días. Poder, otra de las cosas que nos piden los propios pacientes, poder aliviar la carga emocional. Ese es un momento en el que tengo que hacer un balance de mi historia, porque cuando me tengo que ir, nadie se muere sin saber que se está muriendo. Todo el mundo tiene una intuición de que esto es así. Entonces, desde ahí, trabajar con el, hacer un balance de la propia vida, decir, bueno, qué cosas estuvieron bien y qué cosas debería sanar. Aliviar la carga emocional significa poder hacer las paces con tu propia biografía. Y ese es un tiempo precioso para eso. Y los equipos de paliativos abordamos estos temas. O sea, el control de ese tema, la metadona, la morfina, el fentanilo, esos fármacos que quiten al dolor, eso es la PC, por supuesto. Pero lo importante, lo que hacemos los equipos, cuidar, a cuidar a las personas, es facilitar que puedan hacer esa revisión de su propia biografía para poder trabajar estos aspectos. Es el momento de reforzar los vínculos con las personas queridas. Voy a quedarme frágil, vulnerable, dependiente, pero si tengo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa a mi lado, yo me puedo, me pueden tener que lavar, porque ya me tienen que dar de comer a la boca. Pero los que me dan de comer son los míos. Y yo me voy, ellos hacen un trabajo de despedirse y yo me voy encantado de tenerlos a mi lado. Entonces, esa ternura, ese acompañamiento de la familia, eso es lo que necesita la persona. Necesita sueros, necesita oxígeno, eso es tontería. Yo, cuando quiero provocar una situación, les digo, si quieren saber si en este hospital se atiende bien el proceso de morir, hay un test, esto ahora se mide la calidad, indicadores de calidad, un indicador de calidad maravilloso que es cuánta gente se muere con el oxígeno puesto y la mascarilla de oxígeno o el suero puesto. Porque esto directamente es un indicador de mala praxis. Nadie necesita oxígeno ni suero para morir. Y cuando hacemos eso es porque hacemos como que hacemos algo para parecer que hacemos algo. Porque no tenemos ni idea de lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer es estar con los suyos sin necesidad, sin interferencia. El suero lo que hace es alargar y encharcar. Y el oxígeno molesta. Es decir, eso es un indicador de lo mal que lo estamos haciendo por ignorancia y por falta de conocimiento de lo que necesitan estas personas en este momento. Y después, las personas necesitan encontrarse en este momento un entorno acogedor, con seguridad, de alguien que cuida sus necesidades. Y la atención y el apoyo de un equipo experto y saber que no serán abandonados. Yo puedo estar tranquilo en mi domicidio si sé que cuando descubro el teléfono a las seis de la mañana, alguien de 061 o de SAT va a reconocer en mi nombre y la historia clínica y sabrá que yo quiero morir en casa pero también quiero que si me pongo mal pueda llamar al 061. Esa red que está cubriendo los servicios de pariativos en las comunidades es muy importante. Y respecto al cuidador, ¿qué cosas son importantes para cuidar al que está muriendo? Fijaros, básicamente, ser consciente de lo que está pasando y básicamente, tener información honesta sobre la realidad. Mirad, para resumir, porque me queda un minuto, hay una forma muy clara de deciros lo que se necesita en este momento. Hubo un maestro hace muchos años que lo dijo en una frase, velad conmigo. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní lo que pedía es no me dejéis, no sé dónde voy, no me gusta esto que va a pasar, estoy solo, no me dejéis solo, velad conmigo. O sea, la presencia de alguien querido en el entorno de la persona que se tiene que ir es el acompañamiento más importante. Entonces, yo creo que para el que se va y a cabo, lo más importante es aceptar lo que ha vivido, los gozos y las sombras, conectar con lo querido, estar rodeado de aquellos que le quieren y en ese momento de máxima vulnerabilidad poderse soltar y entregarse a lo pertenecido. Porque nunca estuvo solo y nunca ha sido la vida a sí mismo. La plataforma de conciencia que le ha sostenido a cada uno de nosotros toda la vida es aquello que te espera cuando te sueltes. Y si tú has tenido experiencias de que va esto, sabes que te puedes soltar con confianza porque esto está bien organizado. Y me parece que hasta aquí quería leer. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.